un día que terminaste ya es de noche no tengo nada en la heladera así que vamos a tener que inventar algo porque tengo un hambre que da calambre vamos 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 veas que no te miento unos mini papines de la quinta súper chiquititos dos chorizos congelados ya cocidos que sobraron de algún asado unos porotos congelados que estoy esperando a que se aflojen y si no los tiro así hay un par de huevos y acá tengo hirviendo unas habas chiquititas de la cosecha anterior con todo eso vamos a hacer algún revoltijo y lo vamos a comer un cachetito de manteca un poquitito de aceite y vamos tirando todas estas adentro y que empiecen a cocinar mientras que siguen haciendo las habitas ya tengo las habas que son chiquititas ahí siguen los porotos acaban las papas en cocción y ya puse acá de este lado los chorizos que se calienten dame un minuto que tengo que poner eso pero con una mano en el cero uno puede ahí los coloco bueno ya las agregué y cuando no hay plata se come lo que había en la heladera y en la quinta ok vamos claro que tiene un poquitito de pimienta y muy poca sal porque el chorizo ya viene condimentado ponemos los huevos mezclamos apenas y apagamos porque esta sartén mantiene el calor y este revuelto de lo que encontramos en la heladera es lo que ahora vamos a comer mira lo que había en la heladera genial, el gustito de chorizo es espectacular nos vemos